Me encontrarás, me encontrarás Que tiene sentido, que pida a mirar Porque pasa la vida Y te miras Y te miras, te miras Y se fueron los ríos Se acabaron las penas Al calor de tus brazos Llegó la venta Y se fueron los ríos Se acabaron las penas Al calor de tus brazos Nació el amor No te miras Como que la vida te quise El caldo Como que la vida te quise El caldo Porque con aracón Pero si de algo sirve Porque ganaba Sin pensarlo siquiera Todo lo cambió Por compartir la vida Por compartir la vida Llegaste tú Y contigo se abrieron De nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron fríos Se acabaron las penas Al calor de tus labios Nació el amor Por lo nunca en la vida De mi me engaño Por lo nunca en la vida De mi me engaño 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 De mi me engaño